Música Sufro mucho porque aún la quiero He llorado en silencio mi pena Sin decirle a nadie de mi situación Música En silencio me trago mi llanto Música Me doy cuenta que la quiero tanto Y que soy culpable de mi gran dolor Música El dolor ya me está consumiendo Música Al saber que la sigo queriendo Y que estoy seguro que no volverá Música Cada instante la estoy recordando Música Cada noche la sigo soñando No puedo aceptar esta cruel realidad Música Cuando llego a mi casa no hay nadie Tan solo un vacío en mi corazón Música Cada vez que a mi puerta alguien llega Yo pienso que es ella Que ella regresó Música 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 Sus caricias, su amor y sus besos Música Hacia mi siempre fueron sinceros Pero estaba ciego No los valoré Música Música Hoy mi vida ya se ha hecho un infierno Música Música Al saber que la sigo queriendo Y que aquí en silencio el precio pagaré Música Música Cuando llego a mi casa no hay nadie Tan solo un vacío en mi corazón Música Música Cada vez que a mi puerta alguien llega Yo pienso que es ella Que ella regresó Música 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 Oye papá A mi me gusta mucho México Si mi hijo Que no ve que usted es 100% mexicano como yo Eso Eso Música 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 Con el nopal en la frente 100% mexicano Música 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 Para que hacerle al perigo Sabiendo que no se puede Música Yo le canto a mis hermanos A todos los que me entienden Música 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 Yo no canto en alemán Música Y en inglés Menos en chino Me gusta ver que mi raza Música Grítalo a ir un corrido Música Música Échale como siempre mi terror del norte Música Eso Música Música El ángila y la serpiente Cobran los pal dibujados El lienzo de tres valores Símbolo del mexicano Música Como todo un mexicano Me gustan mucho las hembras Si para pobres nacidos Para que aspirar riqueza Música A ver todos mis paisanos Échense un grito con ganas Vamos a gozar la vida Porque hasta pronto se acaba Música 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 Bailando 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 Rico el sabor compa Eso Hoy no más Música Se atropelló un remolqueo No sé qué fue Porque me quedó Una patachueca Un brazo torcido Y el ojo morado Porque me quedó Una patachueca Un brazo torcido Y el ojo morado Yo no sé por qué Yo no sé qué fue Yo no sé por qué Yo no sé qué fue Música Por andar de karateka Me quedó una patachueca Por andar de ofrecido Me quedó un brazo torcido Por andar de enamorado Me quedó un ojo morado Pero el gusto que me queda Nunca más me lo había dado Yo no sé por qué Música Yo no sé qué fue Música Yo no sé por qué Música Yo no sé qué fue Música Anoche que salí yo a bailar con Raquel La tropa y un remolqueo No sé qué fue Anoche que salí yo a bailar con Raquel La tropa y un remolqueo No sé qué fue Porque me quedó Una patachueca Un brazo torcido Y el ojo morado Porque me quedó Una patachueca Un brazo torcido Y el ojo morado Yo no sé por qué Yo no sé qué fue Yo no sé por qué Yo no sé qué fue Por andar de karateka Me quedó una patachueca Por andar de ofrecido Me quedó un brazo torcido Por andar de enamorado Me quedó un ojo morado Pero el gusto que me queda nunca más me lo había dado Yo no sé por qué, yo no sé qué fue Yo no sé por qué, yo no sé qué fue Yo no sé por qué, yo no sé por qué Yo no sé por qué, yo no sé por qué Papacitos de mi vida ya no aguanto a mi marido De que te quejas chiquita no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te das Echando encima Ella se ponía a llorar como si fuera criatura Pidándole a Dios del cielo vale a más Cada gravedad San Antonio bendito alza tu linda capilla Si tú me haces el milagro te vendría Verde rodillas De que te quejas chiquita no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te das Echando encima Echando encima De que te quejas chiquita no te hagas la arrepentida Y en ti te hermosa no pierdo las esperanzas De que en tus brazos De que en tus brazos un día yo me pueda ver Tus labios rojos colorcito de sandía Quiero besarte Quiero besarlos Después morder y morder Yo te encontré En un jardín de flores En un jardín de flores De todas ellas Tú me hiciste suspirar Al de saber Que te quiero de verdad Y en el amor No existe No existe color ni edad Ay no mas prieta Eso Mi tita hermosa Yo quiero que tú me digas Si a mi cariño Le puedes corresponder No seas ingrata No seas tan cruel conmigo Quiero tus labios Quiero tus labios Tus labios quiero morder Yo te encontré En un jardín de flores De todas ellas De todas ellas Tú me hiciste suspirar Al de saber Que te quiero de verdad Y en el amor Y en el amor No existe color ni edad Pero te quiero de verdad Sus, tú te queremos es No hay una Espúritu Incluyendo No hay una Que nada me sucedió El hijo menor de un padre Ruelmente lo asesinó Por un consejo del viejo Ahí la muerte encontró Hijo no te portes mal Ya no le hagas a las drogas No corras recio en tu carro Y no andes echando bronca Por tu bien hijito mío Apártate de la bola No te metas en mi vida Le contestó endemoneado No necesito consejos Apártate de mi lado Quiso detenerlo el viejo Pero le echó encima el carro Lo vio tirado en el suelo Con el cuerpo destrozado Todavía alcanzó a decirle Mira hijo a lo que has llegado Pero sacando a una escuadra Lo remato de un balazo Amaneció en la prisión Sin efecto de la droga No sabía lo que había hecho Que ayer era otra de sus broncas Ayer mataste a tu padre No saldrás ya de esta sombra Es muy triste pero es cierto Señores tengan cuidado Porque las malditas drogas La marca ya están ganando Por dar un consejo Como el viejo Ahora lo están sepultando Y ahí se siente Rico el sabor compa Eso Anoche en el baile Una chica conocí Era mexicana de San Luis Cuatocín Bailando y platicando Así pasaba el rato Dije soy soltero Y soy de Guanajuato Ella me contestó Me llamó María Rita Dijo me di un beso Con su linda boquita Entonces que Entonces que Pate hacia la morrita Y entonces que Entonces que Entonces que Pate hacia la morrita Yo me voy con usted Bailando, bailando Así parejitos, parejitos Eso El baile se acabó Casi de madrugada Vimos a su casa No le importaba nada Era tan ardiente Que todo me mordió Por eso de mi casa Mi mujer me corrió Entonces que Entonces que Le dice a la morrita Entonces que Entonces que Le dice a la morrita Yo me voy con usted Anoche en el baile Una chica y conocí Era mexicana De San Luis Potosí Bailando y platicando Así pasaba el rato Dije soy soltero Y soy de Guanajuato Ella me contestó Me llamó María Rita Dijo me di un beso Con su linda boquita Entonces que Entonces que Le dice a la morrita Y entonces que Entonces que Entonces que Le dice a la morrita Yo me voy con usted Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A nadie le pase esta pena que siento por dentro Yo brindando y brindando por ella No la arranco de mi pensamiento Si borracho me muero, le cuentan Que les dicen que fue mi tormento Se aburló de mí Hoy lo digo con gran sentimiento Se aburló de mí Solo Dios borrará lo que siento Échale como siempre a mi terror del norte ¡Eso! No deseo que a nadie le pase esta pena que siento por dentro Yo brindando y brindando por ella No la arranco de mi pensamiento Si borracho me muero, le cuentan Que les quise y que fue mi tormento Se aburló de mí Hoy lo digo con gran sentimiento Se aburló de mí Solo Dios borrará lo que siento Siempre que él se oye un corrido Es que pasó una tragedia Esto pasó en un pueblito Muy cerquita de Morelia Por culpa de una mujer Curió un curita en su iglesia Era un pueblito chiquito La gente muy religiosa La gente muy religiosa Los domingos muy temprano Llegaban a la parroquia Y quién iba a imaginarse Que ahí pasara tal cosa Pero el diablo nunca duerme Mil días en las desveladas Tu vista era muy bonita Y al Jacinto le gustaba Pero ella perdidamente Tal cura se enamoraba Echale como siempre mi terror del norte Eso Y al Jacinto le gustaba Jacinto dijo a Lupita No creas que no lo he notado Hasta acá llegó esa cura A mí ya te has distanciado Lupita no juegues con fuego Porque a muchos se han quemado Déjame en paz ya Jacinto A ti yo nunca te he amado Y tus sospechas son ciertas El cura me he enamorado Te ajudo que va a ser mío Aunque me aconden el diablo Un domingo trastanero Jacinto se confesó Usted me quitó a Lupita Y su pistola sacó Se oyeron varios balazos Y el cura muerto cayó Magdalena ¿Qué pasa Silvia? Acuérdate que mañana salemos temprano para Las Vegas Estoy listo Música Dicen que en Los Dos Laredos existe gente pesada Tomó Silvia y Magdalena Ganó Se espantan con nada Su primer carga llevaron Hasta Las Vegas, Nevada Música La segunda fue Chicago La tercera Carolina La cuarta fue allá en Toledo Y la última en Virginia Música Música Las dos viven en Laredo También las dos son hermanas Música Y lo que yo me pregunto Y lo que yo me pregunto Que cuentan en las aduanas Si pasaron en sus barbas Las dos mujeres tejanas Música Échenle como siempre a mi terror del norte Eso Eso Música Hicieron mucho dinero Y a las dos Y a las dos he conocido Por eso me puse a hacerles Para ellas este corrido En verdad las felicito Porque miedo no han tenido Música Son dueñas de una colonia De muchos departamentos En treinta días hicieron Las dos este movimiento A cinco partes distintas Llevaron su cargamento Música De Silvia y de Magdalena Yo me despido cantando En la heredora les dicen Las reinas del contrabando Con el dinero que tienen Felices le están pasando Música Música M격 Música 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 Gracias.